aquí miren comparto miren como les dije esta es la capital de los limones chavarrillo al fondo el cerro de tepeapulco una hermosura del lugar aquí enfrente la comunidad nosotros fuimos a caminar hasta allá donde estuve capturando las fotos fue en esa parte de ir enfrente para allá muy bonito aquí cenizo aquí si les puedo compartir el sol miren cómo se ve ya se está yendo una vueltecita aquí en 360 grados yo dije la otra vez mal 390 y una suscriptora de chile me dijo una seguidora de chile nos dijo que no que es 360 y las cosas por aquí miren miren aquí viene la cuba y aquí está el max la cosa es que nunca ando solo